Es un proyecto que la municipalidad está impulsando junto con el Comité Cantonal de Deportes, se llama la Maratón San José. Queremos posicionar una maratón de la ciudad capital que tenga algún día el nivel de otras maratones que en el concierto de las maratones mundiales se dan y que son conocidas, la Maratón de Nueva York, la Maratón de Londres, la Maratón de Boston, etc. Y hoy iniciamos con ese proyecto, la tenemos ahora en el mes de mayo, habrá competencia en categoría de maratón, media maratón y 10.5 kilómetros. Es un recorrido que ya ha sido experimentado en el pasado porque fue la Maratón de los Juegos Centroamericanos. Es una maratón debidamente certificada en su altimetría y en su recorrido y esperamos que la mayoría de atletas nacionales, así que muchos también del extranjero, nos acompañen. Persigue dos causas la Maratón. Uno es promover el deporte en nuestro país y el otro es que también promovamos a la ciudad de San José como un destino deportivo turístico. Esto quiere decir que tengamos atletas de otras latitudes, que vengan, corran la Maratón, se queden unos días en San José y también se desplacen a otros lugares del país que tengan atractivo turístico.